¡Acerquense! ¡Acerquense! ¡Otro poquito! ¡Otro poquito! ¡Otro poquito! Ahí, ahí estamos perfectos con esa toma mi gente. ¿Cómo están? Les saluda Howard Melgar. Les traemos noticias de la ARS. El ARS hizo un gran anuncio que muchos se quedaron sorprendidos cuando salió con muchas opiniones también de congresistas. Por aquí unos que bien, otros que mal. De todo un poco, como siempre, ¿verdad? No todo le gusta a todos. Así es. Último gran aviso, gran anuncio de la ARS. Así que espero que se quede al final del video para que esté bien, pero bien informadito. Dice, fíjense ustedes, hablemos un sabía que el día de hoy del esmalte dental. ¿Y sabían ustedes que es el esmalte la parte más dura del cuerpo humano? Fíjense ustedes, el esmalte es la parte más dura del cuerpo humano. La dureza de la superficie que recubre a la dentina de nuestros dientes se debe a su composición. Se compone principalmente de calcio y fosfatos, además de proteínas específicas y cristales que le confieren una dureza todavía mayor que la de los propios huesos. Imagínense usted. Además, esto no quiere decir, eso sí, que el esmalte sea indestructible. Así que hay que cuidarlo. Siempre lo dice así, tiene que tomar el cuido necesario. Pasarse el hilo dental y bueno, todo, ¿verdad? Cepillarse después de cada comida, etcétera. Entonces, así que debemos cuidarlo evitando también morder alimentos demasiado duros y reducir los alimentos demasiado ácidos. Los alimentos ácidos no nos convienen. Así que dicen, bájale tantito, bájale un poquito. Así que ahí está. Ahora ya saben, el esmalte es la parte del cuerpo más dura. Así que ahora ya lo saben. Pero veamos qué es lo que nos está diciendo el tío Sam. Ese hombre, ese señor con ese gran sombrero, ¿verdad? Que ustedes lo han visto, tío Sam. Este, el IRS. Fíjense, el Departamento del Tesoro, ¿ok? Este, que por cierto liderado por Janet Yellen. Estuvieron diciendo el día viernes, o no diciendo, informando, anunciando que el comisionado del IRS, Chuck Rettig, que había sido designado. O sea, estuvo dos periodos. Fue designado por el expresidente Trump y había seguido hoy mientras estaba Biden. Este, dijeron que llega su mandato, su cargo en esa posición a su fin. Ahí está. Muchas gracias por su servicio, mi estimado Chuck. Ahí estamos. Chócala, Mike. Así es. Así básicamente es lo que sucedió. Antes de que el Congreso apruebe un nuevo jefe permanente del IRS, la agencia estará encabezada por el comisionado adjunto Douglas O'Donnell como jefe interino, dijo el Tesoro. O sea, Chuck Rettig le dijeron, adiós, ya no está más, ya no va más. Así es. Entonces, y las palabras que le dedicaron así, como de agradecimiento, de despedida, fueron las siguientes. Veamos comillas. Quiero agradecer al comisionado Rettig por su incansable servicio al pueblo estadounidense a lo largo de dos administraciones y su liderazgo del IRS durante los difíciles desafíos y únicos que ha planteado el COVID-19. Le estoy agradecido por su asociación y sus esfuerzos para garantizar que los contribuyentes tuvieran los recursos que necesitaban para poder superar esta pandemia, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la señora del pelito corto. Así, ¿verdad? Como blanquito. Me imagino que era rubia, pero se le ha ido emblanqueciendo, ¿verdad? Como al paso de los años. Esta partida de Rettig del comisionado se produce cuando el IRS acaba de recibir 80 mil millones de dólares. Chin, chin, me imagino como que estoy en la casilla. 80 mil millones de dólares le dieron, asignaron al IRS durante los próximos 10 años para perseguir los fraudes fiscales y modernizar la agencia. El financiamiento, incluido en un paquete de, en esa es la ley de reducción de la inflación, ha provocado una lucha política con los republicanos, quienes dicen que su primer proyecto de ley, escuche usted bien, su primer proyecto de ley, su primera tarea en caso de llegar a ganar las elecciones intermedias será derrogar esa medida, porque dicen que es mucha plata que se le va a estar dando al IRS y que no es necesario. Ahora el problema va a estar en que eso tendría que ser aprobado también, entiendo yo, por ambas cámaras del Congreso, número uno y número dos por el presidente Joe Biden, que dudo mucho que lo vaya a terminar haciendo. Entonces, Rettig dirigió el IRS mientras lidiaba con la pandemia de coronavirus y tenía que convertirse en la principal agencia responsable de ayudar a administrar, bueno, de administrar más bien la ayuda relacionada con la pandemia, con enviar todos esos cheques de estímulo, esos reembolsos que se atrasaron también, porque también es una realidad, se atrasaron, todos lo sabemos, estamos conscientes de ello, pero le tocó un periodo bastante complicado, bastante complejo. Fueron numerosas rondas de cheques de estímulo enviados al pueblo americano, también incluyó ajustes significativos a los créditos fiscales que mejoraron las condiciones de la pobreza infantil. No se nos olvide eso, los créditos tributarios por hijos que hubo, los créditos mejorados fiscales que también se dieron. En fin, una mayor, una cantidad, este, de muchas cosas que no le hicieron la tarea fácil al comisionado del IRS. No es que lo estemos justificando si lo hizo bien, lo hizo mal. No, o sea, son realidades y con el mismo personal ha contado todo este tiempo. También Rettig dirigió la agencia ya que se ocupó de las acusaciones de la politización, tanto de la izquierda como de la derecha. Los demócratas estaban enojados porque Rettig nunca quiso publicar las declaraciones de los impuestos de Trump, que aún están siendo solicitadas por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, liderado por los demócratas. Y podrían entregarse la próxima semana si la Corte Suprema no interviene en todo esto. Veremos qué pasa. Pero quiere decir que Rettig le fue leal al expresidente Trump, que fue quien lo nombró. Ahí está. Además, los demócratas también estaban enojados con él por el tipo especial de auditorías intensivas que se les dio a dos ex altos funcionarios. funcionarios del FBI que se convirtieron en enemigos políticos de Trump después de que dejaron el cargo. Dijeron que estadísticamente era muy sospechoso que ambos funcionarios hubieran recibido las auditorías y que se parecía mucho a un castigo por deslealtad. Así es. El representante Bill Pascal, miembro del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, había pedido la renuncia de Rettig a la luz de estas auditorías. Y también si le tomamos en cuenta porque estoy haciendo un video que los republicanos habían dicho que todo ese montón de declaraciones viejitas que se destruyeron de millones, que eran como 30 millones de declaraciones de impuestos viejas, que las habían destruido. Decían los republicanos que al solo recuperar la mayoría iban a llegar a ser una auditoría. O sea, al hombre le iban sumando un montón, un montón, un montón. Era imposible que lo iban a poder renombrar hoy que venciera el periodo de su cargo a mediados de noviembre. Entonces dieron lo mejor saquémoslo desde ya, que se vaya el hombre a descansar, para que no esté tan estresado. Lo mejor es sacarlo ya. Entonces, estamos más cerca del amanecer de un nuevo día en el IRS, dijeron en un comunicado. La administración Biden tiene razón al finalizar el mandato del comisionado del IRS del expresidente Trump. Bajo el liderazgo fallido del señor Rettig, la agencia y sus dedicados empleados han sufrido escándalos e incompetencia. Los estadounidenses están hartos de los reembolsos que están atrasados, de las llamadas que no contestan. Suena, 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 ring, ring, ring. O sea, como un call center, ¿verdad? Que suena, ring, 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 ring. No paran, salen chinos los pobres empleados de ahí. Y no la incompetencia de que nunca contestan, dicen también. Y un sistema fiscal que beneficia a los ricos y afecta a los pobres. Básicamente. No salimos de una y ni la otra tampoco la hacemos. Mientras tanto, sabemos que, como les dije, los republicanos también estaban enojados por una filtración de declaraciones de impuestos pertenecientes a algunas de las personas más ricas de Estados Unidos, como Elon Musk, el hombre de Tesla, SpaceX, como Jeff Bezos, el de Amazon, y Warren Buffett, el que tiene muchas acciones en la bolsa, principalmente en la industria de los seguros. Entonces, eso demuestra que no tienen que pagar mucho en impuestos. Entonces, los republicanos estaban bravos también por eso. Tampoco estaban contentos con la destrucción de lo que dije. Esas declaraciones tan famosas de papel que se hicieron de millones y millones de declaraciones. Es más, dijeron, la decisión de destruir las declaraciones de información preparadas diligentemente por millones de contribuyentes estadounidenses está lista para la supervisión del Congreso. Agregado. Entonces, esta salida de rating, anticipada por muchos en el mundo fiscal, porque lo veían venir ya, significa que no formará parte de la siguiente fase de la agencia, que Yellen, o sea, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, describió el viernes como un periodo crítico de modernización y que los republicanos prometieron no permitir que esto suceda. Esos 80 mil millones de dólares, imagínense la cantidad de plata, 80 mil millones de dólares que se le otorgaron al IRS en la Ley de Reducción de la Inflación, se destinarán a aumentar las actividades de cumplimiento. Además, auditorías y también la implementación de nuevas tecnologías, porque están muy atrasados, tienen un sistema ahí, por demás, obsoleto. Dejamos aclarar esa situación. Así como reforzar las operaciones diarias a medida que la agencia se ocupa de la acumulación de millones de declaraciones de impuestos, llamadas telefónicas no contestadas, provocado todo esto por la pandemia. Así que toda esta plata será utilizada para eso. Después dicen, los republicanos han estado furiosos ante la perspectiva de una mayor aplicación de impuestos, diciendo que los fondos adicionales se dirigirán a los contribuyentes de clase media y no solamente a los ricos. Ya verán ustedes, básicamente dicen los republicanos, cómo esto de que era para ayudar al pueblo americano, lo terminarán utilizando para auditar más a todos, sin excepción alguna. Entonces, y terminarán pagando más y no se les vaya a extrañar que van a haber más auditorías en los años venideros, dicen la gente republicana. Así que de esta manera llegamos al final de este video. Espero que la información haya sido clara. Adiós al comisionado Rettig y veremos quién llega después de que se cumpla con este interinato el señor O'Donogh. Así que familia, hemos llegado al fin de este video. Recuerden suscribirse si no lo ha hecho, compartir la información y nos estaremos viendo en la próxima. Chau, chau.